Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, compañeras y compañeros de toda la provincia. Hoy estamos con Angélica Cano, nuestra secretaria de prensa de Aten Capital. Y vamos a hablar de la semanita que se nos viene. Sí, Yasmín, ¿cómo estás? Buen comienzo de semana. Y tenemos una semana movida. Todos saben, digamos, en la provincia es un tema de debate la situación del nivel inicial, sumado a la reforma de media, que es un tema muy impactante. Hay mucha preocupación de compañeros, no han llegado notas, de compañeros de Cutralcó, de San Martín de los Andes, reclamando porque ya están viviendo las consecuencias de esta reforma, el cambio de horario. En Capital estaremos convocando este miércoles a una jornada unificada y asamblea porque entendemos que es muy importante analizar la situación política, qué medidas, qué acciones vamos a tomar frente al ataque de los punteros, porque entendemos que la comunidad educativa está apoyando al nivel inicial, es solamente un grupo minúsculo, pero se necesita un espacio colectivo para debatir en qué condiciones laborales también estamos en el nivel inicial. Esperamos que esto también ocurra en el resto de la provincia, aprovechamos para contar que hemos ido, ¿no? Yasmín, hemos ido dos veces, fuimos una primera vez alrededor de 50 compañeros y ya una segunda vez cientos de compañeros a ATEM provincial a reclamar asambleas y también fuimos el viernes a llevar firmas. ¿Cuántas firmas llevamos? Más de 400 firmas. Bien, solo del nivel inicial, donde los compañeros y las compañeras dicen necesitamos las asambleas como espacio colectivo para deliberar. Esperemos que esto se reproduzca en el resto de la provincia, pero ya sabemos que este miércoles 9 de agosto vamos a una jornada unificada asamblea, convocamos a que todo el mundo asista y después estaremos comunicando las medidas. Y también en la provincia estamos planteándole a las compañeras y compañeros plantearle a sus seccionales que haya asamblea el 9 de agosto, porque nos parece que es un momento muy importante para hacerlo en toda la provincia. Es así, esperemos que lo organice la dirección y si no que la base se organice. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.